En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo viene a sanar todas nuestras dolencias Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Un día, mientras Jesús enseñaba Había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley Llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén La fuerza del Señor le daba poder para sanar Llegaron entonces unas personas trayendo un paralítico sobre una camilla Y buscaban el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud Subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron entre las tejas Con su camilla en medio de la concurrencia Y lo pusieron delante de Jesús Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo Hombre, tus pecados te son perdonados Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados si no sólo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? ¿O levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra El poder de perdonar los pecados Dijo al paralítico A ti te digo, levántate Toma tu camilla y vuelve a tu casa Inmediatamente se levantó A la vista de todos Tomó su camilla Y se fue a su casa Alabando a Dios Todos quedaron llenos de asombro Y glorificaban a Dios diciendo con gran temor Hoy hemos visto cosas maravillosas ¿Cuántas veces estamos postrados? Impedidos de movernos Podríamos pensar ¿Qué elementos, no me refiero a físicos Paralizan la sociedad? ¿Frenan el amor? ¿Qué elementos imposibilitan O creen hacernos creer Que estamos imposibilitados de avanzar? Son distintos tipos de parálisis O de virus que nos quieren paralizar Para todo ello Solo hay alguien que nos puede sanar Jesucristo Y no pocas veces La mediación Para el acceso a Jesús Viene Precisamente Por medio de otros En la escena que meditamos Hubo cuatro camilleros Que abrieron un forado en el techo Y bajaron con cuerdas Al paralítico Para ponerlo delante de Jesús Pidamos en este Adviento Tener la humildad De reconocer nuestras parálisis Y también La humildad De aceptar la ayuda de otros Que nos quieren facilitar El acceso a Jesús Y también Cada uno de nosotros Podría ofrecerse En esa labor solidaria Para que otros Que están Imposibilitados Por su parálisis Puedan tener Un encuentro vivo Con Jesús Que en estos días Previos a la Navidad La generosidad Y la humildad Sea en la tónica Con que vayamos preparando Un pesebre En nuestros corazones Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer Ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe De ti Que al comenzar Una nueva semana Del Adviento Les bendiga Dios Todopoderoso En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén